Y creo que tenía la razón De cero a cien va a superar que yo primero Pero, ¿cómo acelero este proceso? Sigo bebiendo por olvidarte a cien por otra Cada gota de mis dolores se evapora Sigo bebiendo por olvidarte a cien por otra Pero el recuerdo está tatuado en mi memoria No hay más que yo trate de olvidar El tiempo parece no avanzar Por la carretera con tu voz Siento que no llego al destino De cero a cien va a superarte yo primero Pero, ¿cómo acelero este proceso? Sigo bebiendo por olvidarte a cien por otra Cada gota de mis dolores se evapora Sigo bebiendo por olvidarte a cien por otra ¿Cómo acelero este proceso? Sigo bebiendo por olvidarte a cien por otra ¿Cómo acelero este proceso? Sigo bebiendo por olvidarte a cien por otra ¿Cómo acelero este proceso? Estoy empe grasar ¿Esta? 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 página ¿Cómo acelero este proceso? Pero, ¿cómo acelero este proceso? Tengo que olvidarte de mí Gracias por ver el video.